Vamos a empezar con la muerte del religioso, porque las autoridades ya tienen las pistas sobre el asesino y por eso nos enlazamos en vivo con Carlos Gutiérrez para preguntarle exactamente cuáles son esas pistas y esos indicios que manejan a esta hora las autoridades, Carlos. Buenas tardes, pues la policía ya tiene plenamente identificado al presunto homicida del sacerdote Francisco Vélez quien murió en su casa en el municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca. Entre tanto, Feligreses y la comunidad de los municipios de esta parte del departamento se encuentran tristes y conmocionados por este asesinato. Este es el retrato hablado del hombre que presuntamente asesinó con arma blanca al padre Francisco José Vélez, de 54 años, en su casa, asentada en el barrio Albergue del municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Gracias a un testigo que lo vio, lo que pretendemos es dar una recompensa, hasta 20 millones de pesos para la persona que nos conduzca a la captura de este delincuente. De acuerdo con las investigaciones, este hombre de piel tirigueña, con textura delgada, de un metro con 70 centímetros de estatura y que utiliza lentes, era conocido del líder religioso. Estaba ya hacía varias horas en el interior de su residencia, entonces tenemos la hipótesis de que era un conocido del señor sacerdote. El padre José Francisco era el penúltimo de 19 hermanos de una familia de cuatro monjas y cuatro sacerdotes. Sí, cómo no, él iba para donde una hermana mía, él iba para donde una hermana mía a visitar, y nosotros pues siempre de vez en cuando nos reuníamos así como familia. Entre tanto, feligreses de la parroquia Niño Jesús de Praga, en Tuluá, donde el sacerdote se desempeñó hace 12 meses como párroco, están conmocionados por su muerte. La pérdida tan grande que tuvimos nosotros como feligreses, las enseñanzas tan lindas que este sacerdote nos dejó, él hizo mucho por esta capilla, la ha mejorado mucho. El líder religioso se desempeñó como párroco de varios templos en municipios de Buga, Tuluá y Sevilla, en el centro y norte del departamento. Y es que según la Conferencia Episcopal de Colombia, desde el año 2003 a la fecha han sido asesinados 13 sacerdotes. Entre tanto, un menor de edad murió y tres personas más resultaron heridas, en un hecho que se registró en un populoso barrio del municipio de Pradera, también aquí, en el Valle del Cauca. Según Adolfo Escobar, alcalde de Pradera, el menor que murió cuando manipulaba un artefacto, era un reconocido delincuente y estaba involucrado en varios atentados terroristas. Alias Tribilín, que ya no nos queda la duda de que estaba vinculado con temas relacionados con explosivos y delincuenciales. Además, es señalado de participar en un atentado que ocurrió en el municipio el pasado 31 de octubre del año anterior y que dejó dos muertos y 31 niños heridos. Esta persona estaba siendo investigada por los hechos ocurridos en Pradera el 31 de octubre, donde fallecieron dos terroristas y hubo 31 niños heridos. Sin embargo, la madre de la víctima aseguró que su hijo estaba con unos amigos cuando le lanzaron el explosivo. Se lo tiraron de allá para acá y le hicieron unos tiros también. El hecho que ocurrió en esta esquina de un populoso barrio de Pradera dejó otras tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad que fueron atendidas en el hospital local. Con múltiples heridas en todo el cuerpo y una persona que llegó sin vidas, sin signos vitales. Dos de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Cali y Palmira por la gravedad de sus heridas. A las dos de la tarde, los habitantes del barrio Nuevo Farfán, donde está asentada la iglesia Niño Jesús de Praga, donde estos últimos meses el sacerdote Francisco Vélez oficializó varias misas, pues se movilizará para rechazar la muerte violenta de este líder religioso. En Tuluá, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.